Hola como estan amigos bienvenidos a un nuevo video pues en esta hermosa tarde yo voy a preparar unas ricas botanitas unas tostadas de atún miren aqui tengo dos latas de atún y pues le voy a agregar una zanahoria grande ya la había empezado a raspar y pues le vamos a agregar un poquito de cebolla aqui tengo este sazón, la sal y tambien voy a estar haciendo un guacamole aqui tengo ya los aguacates y pues aqui ya empece yo a raspar o rayar no se como es la palabra correcta pero estoy ya raspando la zanahoria la estoy haciendo bien finita para que quede bien finita ya a la hora de hacer el atún y pues ahora quise compartir con ustedes lo que estoy preparando yo se que es algo muy sencillo pero pues igual me gusta compartir cositas sencillas que yo hago o que preparo me gusta compartirlo con ustedes y pues hay saluditos especiales para todos ustedes así voy a rayar toda la zanahoria como lo estoy haciendo en el rayado mas pequeño este pues cuesta un poquito mas la voy a terminar de rayar y les voy a seguir mostrando conforme vaya rayando la zanahoria y bueno vean ya la zanahoria quedo lista ahorita le vamos a picar un poquitito de cebolla voy a echar bien poquito nomas para que le de un poquitito de sabor porque si no ahí me lo van a dejar que no les va a gustar con la cebolla y pues le vamos a echar un poquitito nada mas así bien picadito hoy no tengo lechuga ya que pues yo lo preparo con lo que encuentro en la refri y pues hoy la lechuga se me acabó no he ido a comprar y se me había olvidado mostrarles aquí tengo también la mayonesa y el limón para el guacamole ya este ya le gote el agua al atún le vamos a agregar un poquito de condimento esto lleva pimienta y un poquito de sal y ahhh y 2 l Le agregué toda la zanahoria para que no se quede ahí ya que a veces se echa a perder si uno deja solo un pedacito y pues mejor se la puse toda. Miren ya quedó listeadito, le vamos a agregar la mayonesa. Gracias. Vamos a agregar otro poquito de zanahoria. Vamos a agregar otro poquito de zanahoria. Miren el atún ya quedó listo. Ahora voy a preparar un poquito de guacamole. El guacamole va a ser solamente con la sal y el limón ya que pues a mi me gusta mucho con cilantro, jalapeño, tomate, cebolla, pero pues soy la única que me gusta así. Entonces por eso no lo voy a hacer así. Ya quedó listo el guacamole. No, 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 no. Ya quedó listo el guacamole. ¿De cuánto de guacamole? No, no. Claro, no, no. Ok. Ay, me dio hipo Miren Así Me van a traer las tostaditas Están bien ricos Le vamos a A servir a Alexis Miren amigos, muy ricas Para Unas botanitas Con la tarde Para ver televisión Un rato Vamos a poner Tres maletes Espero que les guste el video Dejen su like Si les ha gustado Y como les repito Es algo muy sencillo Pero muy rico Que rico Delicioso También las podemos comer Sin el aguacate Ahí si Al gusto de cada quien Miren Así es como Como quedaron Mis tostaditas Vean Quedaron muy ricas Espero que les guste el video Dejen su like Su comentario Y pues Muchas gracias Siempre Y pues yo voy a seguir Degustando mi tostadita Y nos vemos Hasta la próxima Adios amigos Hasta luego Hasta luego